Módulo académico de aprendizaje, química, unidad didáctica 2, macroestructura de la materia. En esta unidad didáctica, usted como estudiante no solo repasará conceptos previamente aprendidos en su paso por el bachillerato, sino que también los comprenderá gracias a los conceptos del átomo adquiridos en la unidad didáctica 1. Aprenderá la relación entre átomos para crear moléculas y cómo a partir de ésta logramos diversos productos por medio de las reacciones. Al finalizar este módulo, usted estará en capacidad de predecir y cuantificar los productos de una reacción. Comprenderá la importancia de la combinación de los átomos en la formación de nuevas moléculas y cómo éstas, a su vez, reaccionan para formar otras distintas. Su nomenclatura, manera de nombrarlas, el predecir tipos de reacciones y el producto de interacción entre ellas. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada formando moléculas. De igual forma, el uso de los factores de conversión y la forma como éstos se desarrollan, visto en la unidad de aprendizaje 1, le permitirá plantear factores de conversión para realizar los diferentes cálculos estequiométricos, es decir, cuantificar las cantidades de reactivos y productos que va a obtener, teniendo también en cuenta las propiedades atómicas que se vieron en la tabla periódica de la unidad 1. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada calculando cantidades químicas.